Bueno señores, en este momento está con nosotros ya vía Skype nuestro querido amigo, el maestro Miguel Medina, quien es el director general del recinto UAS San Francisco. Después de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la universidad más grande del país, el recinto UAS San Francisco. Adelante Miguel, buenos días, para nosotros es un gran placer tenerte acá como siempre. Igual para mí hermano, buenos días, amado, Jan, Francis, que lo observé ahí desde su hogar. Maestro, un placer. Cuéntanos, te ves muy bien delante de esa bandera nacional. Ah, sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Gracias a ustedes por esta nueva oportunidad de podernos comunicar con una audiencia cautiva, para no hablar de toque de queda por la mañana. Ya el toque de queda nos tiene aterrados. Si no, ya al mediodía viene Roberto Neri con su toque del mediodía. Mira, vamos a comenzar clases el 24. O sea, ¿cómo se van a hacer? ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes con relación al tema de la plataforma? ¿Va a ser virtual o va a ser semipresencial? ¿Cómo va a ser esto? La señora rectora magnífica con quien acabo de comunicarme ha ratificado el 21. Ok. Lunes, lunes 21. Ya toda la comunidad universitaria se ha estado preparando para un semestre que será completamente virtual. O sea, se ha diseñado una plataforma, Moodle, en la que la universidad ha hecho una gran inversión. Se está en un proceso de, todavía se está en un proceso de entrenamiento de los docentes, de los estudiantes, para que a partir del 21 se inicie esa nueva modalidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En el caso nuestro, pensábamos que por la pandemia no se iba a desbordar la matriculación, pero ya tenemos 14.235 estudiantes inscritos para el semestre. Ya no se puede poner la excusa de que los estudiantes no saben, porque si se reinscribieron es porque andan buscando alternativas, aunque tengan que solicitar una computadora prestada, teléfono, pero los estudiantes han reingresado a la universidad. Y un dato muy importante es que el semestre pasado, que concluyó de manera virtual, de 207.000 estudiantes, solo se retiraron de manera absoluta aproximadamente 4.000 estudiantes. Y ahora tenemos 20.000, casi 21.000 nuevos estudiantes, o sea, estudiantes de nuevo ingreso. En medio de esta pandemia y de esta tragedia que vive la humanidad, se han inscrito, se han matriculado estudiantes de nuevo ingreso, casi 21.000. Nosotros tenemos aquí ya 1.380 secciones con menos de 20 estudiantes. O sea, que ese número es manejable a través de la plataforma y de las aulas virtuales que se han diseñado en la plataforma. Y todavía cargamos con una dificultad y es que tenemos cerca de 950 estudiantes, 950 sesiones teóricas con 950 sesiones teóricas con 40 estudiantes. Se ha hablado de dividir secciones, por eso se ha anunciado, primero, completar la carga de los docentes que no estén trabajando con su carga completa, con su totalidad de créditos, apelar a los profesionales que están en registro de elegible para que se contraten en la universidad. Y si no, si se llena el cupo, entonces se apelará a nuevos profesionales que serán contratados para que las sesiones de clase puedan ser manejables. Porque con este sistema no se puede masificar, porque como es un proceso de autoaprendizaje, esencialmente, el docente tiene que corregir rigurosamente cada práctica, cada trabajo, cada tarea que le asigna a sus alumnos. Esa es la situación que tenemos. Estamos preparados para el 21 iniciar la docencia de manera virtual en toda la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y nosotros esperamos que con las prórrogas que hay, se siga incrementando el número de estudiantes que van a reingresar a este semestre. Ya tenemos una matrícula de más de 1.300 de nuevos, de nuevo ingreso, nuevos estudiantes que se matricularon en el proceso recién concluido. Maestro, ¿me escucha? A la OCIAT, sí. Bien, como la UAS, anteriormente a esta situación de la pandemia, no había sido una universidad especializada en educación a distancia virtual, ¿entienden ustedes que está preparado todo la metodología de... ¿se adecuó el currículum a la plataforma y se creó la metodología de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes, especialmente con los nuevos? Bueno, nosotros ya estábamos en un proceso de rediseño curricular para implementar el currículum y la evaluación por competencia. Y precisamente la educación virtual tiene que hacer énfasis en ese nuevo paradigma en el proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, que es precisamente el proceso por competencia, el currículum por competencia. No puedo decir de manera absoluta que de golpe, en cinco, en seis meses, ya la universidad está completamente preparada, pero puedo decir que hay un avance extraordinario, que los docentes, los estudiantes, hay toda una dinámica, incluso hasta los movimientos académicos que aspiran a dirigir la universidad, su principal esfuerzo lo están orientando a formar maestros y maestras para que dominen la plataforma de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, debo anunciar además que tenemos un departamento de UAS virtual, que incluso se va a abrir una oficina aquí en el recinto UAS San Francisco, donde habrá un acompañamiento permanente de los docentes. Tendremos expertos acompañando permanentemente a aquellos docentes que puedan confrontar dificultades. Y los laboratorios de aquí, del recinto y de toda la universidad de informática estarán a disposición para que los docentes vengan a impartir su docencia desde la UAS, si tienen dificultades para hacerlo en sus hogares o en sus oficinas particulares. Y aquí tendrán los técnicos bien capacitados del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que laboran en los laboratorios de informática del recinto y para que le acompañen de manera permanente. De manera que estamos en un proceso de aprendizaje y vamos a seguir aprendiendo sobre la marcha, porque se realizan varios cursos, pero cuando uno se presente al escenario de la docencia, ahí es que se producirá la depuración y el dominio cabal de la nueva metodología que se iniciará a partir del 21 de este mismo mes. De manera que no puedo decir que de manera absoluta ya estamos preparados. No hay de otra, tenemos que desafiar esa situación. Y como yo he reiterado siempre a través de los grupos de docentes aquí en la universidad, ningún catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo puede alegar que no domine, domine en un tiempo relativamente corto, una plataforma informática para entrar en esta nueva realidad. Yo creo que el que tiene las competencias que tenemos nosotros, los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, no hay excusa para no adaptarnos a algo que es un imperativo del momento, que no hay otra salida que no sea la docencia virtual. Miguel, hay una cuestión que yo me imagino, ¿verdad?, que ustedes han pensado en la universidad y es el hecho de que, primero, tenemos una población docente que tiene toda la vida dando clases presenciales. Segundo, hay de alguna manera una reticencia normal, vamos a decir, al cambio. Ahora estamos obligados a un cambio. ¿Han pensado las autoridades de la universidad en cómo equilibrar un tanto esa reticencia, digamos, normal a un cambio tan drástico de lo presencial a lo virtual, sobre todo que quizás hay algunos profesores que no tienen tanta inclinación hacia las nuevas tecnologías? ¿Se ha analizado todo eso? Esa es la dificultad que tenemos. Hay resistencia que es normal al cambio, además de que el cambio es muy drástico. El cambio es pandémico. Es para decir un término. El cambio lo ha impuesto la pandemia. Nosotros estábamos en ese proceso de docencia virtual y teníamos cientos de secciones ya. Cuando era presencial, teníamos cientos de secciones que eran virtuales. Teníamos aguas virtual ya, pero ahora es un cambio drástico. Por eso insisto en el acompañamiento y el apoyo que le va a proporcionar la Universidad Autónoma de Santo Domingo a sus docentes. Por ejemplo, un profesor que tenga dificultad viene aquí al edificio A donde yo estoy, que hay tres laboratorios de informática, hay una sala digital del Ministerio de Educación Superior para la carrera de Medicina y ahí hay unos profesionales del área que lo pueden acompañar presencialmente ahí, instruirlo de manera presencial. Ya nosotros tenemos varios cursos y en esta semana se realiza el próximo, de formación presencial de pequeños grupos. Como la capacitación está siendo principalmente de manera virtual, nosotros hemos iniciado varios cursos con grupo de 12 docentes, manteniendo la distancia, manteniendo la seguridad, con un tutor que le va enseñando y en ese caso, cuando uno no entiende, se le repite con una computadora en el frente para que vaya ejecutando. O sea, eso es lo que puede hacer la universidad, el mayor acompañamiento para que todos sus docentes puedan adaptarse a la nueva modalidad. Y bueno, será normal que algunos se retiren o nos retiremos y le permitamos entonces que jóvenes que son de la era digital puedan incorporarse a la docencia y energizar mucho más a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Maestro, ¿se han definido ya los horarios? ¿Serán normales como anteriormente? ¿O se va a trabajar de manera sincrónica, asincrónica? O sea, que los estudiantes podrán entrar a la hora que ellos entiendan, a la hora que puedan, o se va, por ejemplo, a trabajar de manera directa. Se van a utilizar los dos procedimientos, porque cuando un docente asigna una tarea y los estudiantes tienen que realizarla en un determinado tiempo y hacer presentarla, subirla a la plataforma o hacer una exposición, eso será asincrónica. Pero cuando el profesor intervenga, su conferencia con el aula virtual, cuando un estudiante tenga que hacer, un alumno tenga que hacer una exposición para todo el grupo, entonces será sincrónica. O sea, que se van a utilizar las dos modalidades. Y los horarios estarán establecidos como antes, porque para la docencia virtual no hay toque de queda. El mejor horario es después de las 7 de la noche. Ese es el mejor horario, porque usted no se perturba después de las 7 de la noche de que tiene otro compromiso. Usted tiene que estar en Sagrada Familia, entonces colocarse en su rinconcito virtual a comunicarse con sus estudiantes o a recibir de sus estudiantes las asignaciones académicas que se hayan establecido ya con antelación ya en la modalidad de lo asincrónico. Maestro, aprovechar ahí mismo la parte de lo que tiene que ver con los poscrados. Sabemos que por la situación económica que está viviendo el país hay mucha gente que quizá no está consiguiendo los ingresos que antes. ¿Cómo están los proyectos para posgrado, maestría y especialidad aquí en la UAD de San Francisco de Macorix? Bueno, aquí hay una explosión en términos de las expectativas del posgrado. Aquí están casi ya para iniciarse cinco nuevas maestrías y hay una gran demanda. Ya a nivel de maestrías, durante el proceso, digamos, fuerte de la cuarentena, se montaron aulas virtuales para el nivel de posgrado. Aquí hay una explosión en ese sentido. Se va a iniciar una maestría en física, una maestría en matemática. Está muy avanzada la maestría en comunicación social. Es una mención del ámbito de la comunicación social. Se inició durante la pandemia una maestría en psicología escolar. O sea, hay todo un proceso. El posgrado sigue trabajando a plena capacidad, con 12 programas en desarrollo y de 5 a 6 nuevos programas que se inician entre este mismo mes y el próximo mes de octubre. Finalmente, maestro, además de las clases, digamos, el entrenamiento virtual a los docentes de la universidad, ¿qué otro tipo de apoyo ha estado dando la universidad para iniciar este semestre en esas condiciones? Bueno, la universidad ha dispuesto de 100 millones de pesos para que cada docente en tres meses reciba 27 mil pesos. Se le están depositando, ya se hizo el primer depósito de 9 mil pesos para comprar una computadora, digamos, de 400, 500 dólares. Dice la rectora que no es para comunicarse con la NASA, sino para impartir docencia. Pero un docente universitario con el nivel salarial que hay en la universidad se sobreentiende que la mayoría de los docentes teníamos que tener un adapto. O sea, se sobreentiende eso, pero se necesitan otros soportes. Hay profesores que en su crítica es desmedida. Dicen que hay que comprar inversores. El que no tiene un inversor a esta altura del juego donde se suspende la energía eléctrica siendo profesor universitario, hay que revisarlo, ¿verdad? Sí. Aquí hasta en los barrios muy populares, uno no se da cuenta cuando se va a la luz. Ok. Porque la gente tiene su inversor. Yo quiero anunciar. Yo quiero anunciar. Pues hay ese apoyo también. Ok, ok. En término material. Magnífico. Se ha logrado con claro un acuerdo para recibir un plan económico como docente o como estudiante de la universidad. Hay un acuerdo con claro para eso. Hay ese otro apoyo. Yo quiero anunciar, doctor Amado José Rosa y demás hermanos, que el 30 de septiembre se va a realizar la investidura de manera virtual en la UAS Recinto San Francisco de Macorís. Que ya sometimos al registro 562 expedientes. O sea que van a egresar 562 profesionales a nivel de grado. Y estamos en el proceso de que completen sus expedientes cerca de 150 en el nivel de maestrías y especialidades. O sea que vamos a tener una investidura posiblemente de 700 profesionales el 30 de septiembre de manera virtual. Qué bueno. Y otro anuncio alentador para toda la comunidad universitaria y para todo el país es que el lunes a las 11 de la mañana tenemos un consejo directivo del recinto para trabajar, hacer un consejo de trabajo con el ministro de Educación Superior Ciencia y Tecnología donde la UAS Recinto San Francisco de Macorís presentó el documento a las necesidades que tiene nuestro recinto para buscar el apoyo de ese ministerio y muy particularmente de nuestro hermano y amigo el doctor Franklin García Fermín que es el ministro actualmente de Educación Superior Ciencia y Tecnología. Magnífico anuncio. De modo que usted está invitado a una rueda de prensa y a un recorrido que habrá por el recinto para que el ministro observe las condiciones nuestras, lo que falta, observe que ya tenemos terrenos para poder completar las obras que necesita este recinto UAS San Francisco de Macorís. Un ministro que es Franco Macorísano porque Franklin nació aquí. Es de nosotros y camarados de la Unión Patriótica. Así es. Tenemos una pregunta que le hace un amigo televidente a través de WhatsApp. Adelante, Yerlian. Sí, mire. Adelante. Una televidente pregunta que si no habrán laptops para los estudiantes que no pueden comprarla y que no están preparados porque ella dice que una de sus hijas se inscribió, se acaba de inscribir, pero que ella no tiene dinero para comprarle el dispositivo. ¿Un teléfono? Sí. La señora rectora que tuvimos la honra de realizar un consejo directivo ampliado con su presencia el viernes pasado, anunció en el marco de ese encuentro que el presidente de la República, que ya le dio un apoyo importante a la UAS de 235.5 millones de pesos, principalmente para invertirlo en la docencia virtual y en los laboratorios de simulación, para que asignaturas de laboratorio se puedan impartir de manera con laboratorios simulados al más alto nivel y se nos autorizó incluso la compra inmediata como compra de emergencia en el decreto presidencial. Y hay que decir que hemos recibido la receptividad y el apoyo del actual presidente y de la actual gestión de gobierno. Y le prometió a la rectora que en los 2.800.000 equipos electrónicos que el gobierno ha iniciado su gestión para adquirir, estarán incluidos los estudiantes que no tienen equipos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eso es un anuncio magnífico, porque eso garantiza la educación de manera virtual, que es la situación por la que nos vemos ahora en este momento. Magnífico anuncio, maestro. Y en el caso del recinto, 30 segundos para decir esto. En el caso del recinto, ustedes observaron que realizamos una reunión con los alcaldes y sectores representativos y empresarios del Bajo Yuna. Desde el recinto, como iniciativa propia nuestra, estamos gestionando conectividad y equipos. Y los alcaldes del Bajo Yuna, que es una zona, digamos, con limitaciones dentro de la provincia de Duarte, los alcaldes se comprometieron y empresarios a generar el Wi-Fi para que los estudiantes puedan conectarse en esos municipios y distritos municipales. Y hemos comunicado con empresarios que están en disposición de apadrinar a estudiantes, también dotándolos de un equipo electrónico para que puedan recibir su docencia. De manera que tenemos que recurrir a todas las alternativas para darle apoyo a los estudiantes. Aquí realizamos una formación a través de Infotec para los estudiantes, para que dominen la plataforma con más de 400 estudiantes. Ya esa concluyó y ahora se está prácticamente iniciando un nuevo diplomado para que los, un nuevo curso para que los estudiantes también continúen entrenándose. El proceso de acompañamiento y de entrenamiento no es solo para los docentes, sino para los estudiantes y hasta para los servidores administrativos, que también tienen que recurrir al teletrabajo. Magnífico, magnífico. Gracias al maestro Miguel Medina, director general del recinto UAS San Francisco, aquí en San Francisco de Macorís, por todas estas informaciones. Noticias halagadoras e importantes para lograr que nuestra universidad autónoma mantenga el ritmo, verdad, del trabajo que siempre ha hecho y el beneficio que siempre ha dado a toda la comunidad. Gracias maestro Medina. Nosotros vamos a una pausa. Regresamos en breve. No se vayan. Todavía queda más.